La Villa Alicantina de Ibi ha celebrado este jueves Día de los Santos Inocentes... ...una de las jornadas más peculiares de sus fiestas de invierro... ...en la que un grupo de insurgentes, el Senfarinach, los Enharinados... ...ha tomado el mando del pueblo de forma ficticia... ...y por un día a golpe de escaramuzas y batallas de harina, huevos y petardos. "...ha sido aplastante la derrota del Senfarinach, hemos ganado la posición... ...ahora vamos a la segunda parte con las carretillas". "...ha ido como siempre, hemos ganado la oposición, la oposición siempre gana... ...pero bueno, ellos tendrán el gobierno hasta el mediodía... ...les vamos a dejar, pero... ...porque les vamos a dejar un ratico, simplemente". Desde la localidad Sergio Carrasco ha informado que este año durante la contienda... ...se han empleado, atención, 600 kilos de harina procedentes de sobrantes de panificadoras... ...12.000 huevos caducados y 100 kilos de pólvora.